Estaba, estaba pey, que, que había, o estaba, ya tú sabes, nerviosa. Ay, papi, me duele. Y los bagres. En el mar. La pilapia. En el río. Los cueros. En Sosuka. Y la chapeadora. En el barrio mío. Oye, cómo suena cada vez que yo te doy. Chajaja, 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 chajaja. Oye, cómo suena cada vez que yo te doy. Chajaja, 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 chajaja. Oye, cómo suena cada vez que yo te doy. Chajaja, chajaja, chajaja. Chajaja, chajaja. Chajaja, chajaja. Chajaja, chajaja. 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 Vamos a ver, por los Miami, por los Miami. Esa es la visita, te hace esta visita, tremenda cenuradita. No te loco. Chajaja. 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 Finalizado el 2022, ya estamos iniciando el 2023. Mundialmente, la mujer de Santana. Ya ustedes saben, bailando y recortando lo mejor del planeta, manito. 2023, el mundo entero lo andamos. Saltamos. Gasolina. Ella parece que bebió John Vina. Mírale el flow. Se acicala de vitrina. El culo lo mueve como en un party de marquesina. Ella se arrebata, prende de la mata. Nunca se dilata. Desacata a todas sus amigas porque es una sata. Lo bate, lo pende de Sauer. Nunca dejará que ahí se ponen la nota. Una matata. Tú matas, yo mato. Los teteos son arriba del plato. Si no se quita los panty, entonces se los des barato. Los digueres, los perros, los chiperos, los capos. Dando más no tan con aparato. Dando más no tan con aparato. Dando más no tan con aparato. Suena cada vez que yo te doy. Chajaja. Chajaja. Oye cómo suena cada vez que yo te doy. Chajaja. 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 Oye cómo suena caramela. 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 Primera valvería del país. Te hace un tour en todo el mundo. Estén pendiente. Chajaja. 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 Oye cómo suena cada vez que yo te doy. Chajaja. 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 Cada vez que tú me das, me la saca, cada vez que tú me das, me arrebata. Cada vez que tú me das, me la saca, cada vez que tú me das, me arrebata. Cada vez que yo te doy, te prendo la popola con gasolina. Ella parece que bebió Yombina. Mírale el flow, que así cala de vitrina. El culo lo mueve como en un party de marquesina. Ella se arrebata, prende de la mata, nunca se dilata. Desacarta a todas sus amigas porque es una santa. Lo bate, lo prende de esa huella y nunca dejará que ahí se ponen las notas. Hakuna Matata, tú matas, yo macho. Los teteos son arriba del plato. Si no se quita los panty, entonces se lo des barato. Los tigueres, los peros, los chiperos, los capos, dando más notas que un aparato.